Nos sirvió para descansar en principio y después para poder trabajar con cargas supervióres, en esta época de salida, donde quizá trabajar con ese tipo de cargas no se habitó, lo hicimos a un doble turno y en esta época de salida no se habitó. Así que esperemos que mañana salga la gancha, donde trabajamos esta semana y media que no había la fecha de la FIFA. Se travió un partido que para mí no era de nadie, no porque nosotros ya no jugamos bien, pero yo tampoco. Fue un buen partido, pero no era para poder ganar tampoco. Después de la análisis que hicimos, de ninguna manera. Y la única manera fue con estos fallos, que fueron constantes. Yo creo que es un partido difícil. Quedimos ir, aun con bajas, que tengo atendido el maestro entrebajo. La más fortuna es la de la delincón, la de la delincón. Vamos a ver si vuelve las paredes. Es una de las posibilidades. Pero es un equipo difícil. Es un equipo que se ha vuelto muy fuerte. Creo que Pedro lo controló el equipo. Y después también. Y sacaron buenos resultados. Ganaron el de la HFC como Olympus, lo llevó mucho ahí. Así que va a ser un... de lo que yo entiendo hasta ahora, de lo que vivimos, después de lo que hace, es que quizás, el partido más complicado local. Yo creo que están... Quizás no estamos a ver todos a ver cambios, según los partidos, según el rival, o según la condición, muchas veces. Es decir, cuando yo de visitante, no voy a sacar los puntos, y quizás necesito un poco más de equilibrio, para deslocarse. Eh... Que no pasaba, que no sucedió el semestre pasado, y quizás, ahora llame la atención, porque el semestre pasado venían jugando todos los partidos. Y no es que el equipo que ganan los... que no se toman muchas veces, es que está. Eh... Yo entiendo que la confianza el jugador la tiene desde el momento que va a jugar. Es la mejor confianza. Y... y ellos también saben, ahora, cuando yo fui, que si uno juega a vivir un partido, realmente, se queda en el equipo. Como conocido el fútbol, ve que, que cuando hay muchas piernas, siempre hay que ir el fútbol por otro lado, y el donde hay muchas piernas, va al medio de las piernas, se pasa. Entonces, cuando alguien rompe tanto los esquemas, eh... y rompe con el otro, porque... se transforman con esta gente. Y... y es Argentina, y no. Nada, yo lo que espero es que en la situación de la Javier, creo que es que todos los jugadores de Argentina, y... y... estar con toda esa actividad, como... para un país tan futbolero, es como... los jugadores de la Javier. y... 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 y...